Emplearán todas las frutas que producen en las 873 hectáreas que comprende la forma productiva. La venta de pulpas, mermeladas y dulces en diferentes formatos estará también como alternativa una vez en funcionamiento los equipos que ya están en la zona de Mayarí, lugar donde radica la cooperativa. Vamos a comenzar con el cultivo. Así que todas nuestras producciones de hortalizas, digamos col, pepino, tomate, ají, las vamos a convertir en cultivo y así aumentamos el valor agregado del producto. Además de las frutas exóticas, las frutas que tenemos aquí en la montaña, como el mamey, el melocotón. También queremos hacer productos, pulpa, mermelada, todo lo que lleva esos productos. También queremos insertarnos en la col, es decir, la col rayada, que también tenemos equipos para eso, en bolsa, que también ha tenido, tiene mucha aceptación en la comunidad y en el municipio y en la provincia. De igual manera procesarán frutas de otras zonas de la montaña y la parte llana, resultado de convenios con entidades y productores independientes. En el caso de las frutas, que no son de la montaña, por ejemplo el mango, tenemos conveniado con la sierrita, algunos productores que vienen mango y lo vamos a adquirir, es decir, lo compramos y esa mercancía la transformamos en mermelada, en pulpa y así aumentamos el valor también agregado de esos insumos. Ya lo hemos hecho anteriormente, lo hicimos hace un año, un año atrás, compramos el producto en mango e hicimos mermelada. Pero bueno, ahora queremos hacerlo con mayor volumen, con mayor volumen de producción y para que obtener mayor volumen de ingresos. Asimismo están las condiciones para la venta de productos en otros formatos y el aprovechamiento de los vegetales que cultivan en la zona, una alternativa que además de facilitar empleo, cierra el encadenamiento productivo en la misma cooperativa. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.